hola amigos cómo están mi nombre es cristian bienvenidos a mi canal y hoy les vengo a hablar sobre el dron más conocido más económico de hoy en día es el SEMA X5HW aquí lo tienen es un dron muy bueno podemos verlo yo lo marqué y le puse mi número por si alguien por si en algún momento se me pierde y alguien me quiere ayudar a recuperarlo pues tendría una recompensa esta es la cámara la cámara la cámara es buena pero la imagen es la imagen no es no es full hd es una imagen es una imagen muy común pero bueno la imagen de todas maneras se deja ver de todas formas aquí la conectamos y tenemos el mando entonces cuando queremos volar con este nos elevamos cuando queremos bajar este mismo nos ayuda si queremos rotar el dron rotar hacia la derecha y para rotar hacia la izquierda y ya para mover el dron si el dron quiere queremos que el dron se vaya hacia adelante lo hacemos con este si queremos que se desplace hacia la izquierda y bueno lo mismo y este es para que se desplace hacia atrás acá tenemos las velocidades tiene solamente una velocidad rápido y lento tenemos este botón que es para los trucos y estos otros son para estabilizar el dron bueno que me les puedo decir sobre el dron aquí está la caja del dron y como vemos cuenta con cámara hd pero realmente realmente el hd no es no es hd no es tan tan full tenemos vía wifi y tenemos el otro color y lo bueno lo bueno de este dron es que podemos ver lo que lo que está viendo el otro día se me cayó y se me partieron las patas pero tiene un retraso de 2 segundos entonces y vemos el dron junto con el mando que me les puedo decir es un dron muy bueno bueno este dron lleva ya por ahí unos 15 vuelos el otro día se me cayó y se me partieron las patas así que me tocó volver a ponérsela se le partió nomás un palito un palito que lleva aquí, él lleva dos palitos se me partió uno entonces